Es Noche de Mujeres, solo nosotras entramos gratis. ¿Qué? Déjame ver eso. Gua, gua. ¡Oh, cielos, qué injusto! Las chicas se quedan con todo. Otis, eso es una tontería y lo sabes. ¡Oh, por favor! A las chicas les abren las puertas. Pueden ponerle corazoncitos a la letra I y si van a la cárcel no pican piedras. ¡Oh, por favor! No resistirías ni un día como chicas. ¿Eso crees? ¡Claro! Entonces, obsérvanos. ¡Sí! Las pelucas, chicos, iremos a la Noche de Mujeres. ¡Oh, olvídalo! Porque me veo muy bien en falda. Bueno, supongo. Bueno, supongo. Chicas, queremos ser. Una suave malla y los ojos delinear. Siempre a la moda con tantores elegantes. No, no es nada raro. Pero un poquito es. Bien, chicos, échense un vistazo. Mírenme. ¡Me veo bien! Oye, ¿por qué yo debo estar aquí dentro? Porque quiero estar llenita.